¡Gracias! No, es que es un fenómeno, no se puede decir nada malo de él. Dile que es el salado del equipo. ¿En serio? El salado, el salado. ¿Por qué? Eso se lo tiene que preguntar a él. Óscar es que es un cachondo, por eso no quiero decirle nada porque luego no saca falta. Óscar yo creo que es un gran profesional, es alguien que ha estado ya en muchos equipos, hasta en primera división y el hombre ha puesto la camiseta de su ciudad, la camiseta del Real Murcia. Es muy buen jugador y yo creo que contra el Real Madrid lo demostró, tengo la sensación y se lo decía él hace poco, que es mejor jugador cuando los rivales son de máxima entidad. Pues Óscar es el que le lleva los recados al míster, que nosotros que le decimos y nada, es un jugador muy simpático con nosotros, es un gran jugador y como te decía, pues es el que le lleva los recados al míster, las bromas que nosotros le decimos y las cosas. ¿Podemos decir entonces que es el que le dice al míster lo que vosotros no os atrevéis a decirle? Exactamente, eso es cierto. Bueno, Óscar, de momento no vamos a dejar que se desenvuelva esta noche porque ya me he enterado que va a puesto el programa, que por cierto lo seguimos muchos y vamos a estar pendientes de él a ver si nos deja bien por lo menos. Este es el amigo de Roncero. El amigo de Roncero. Lo del salao, lo del salao, ¿por qué? Que me lo decían todos lo del salao. No, porque siempre estoy salao, siempre utilizo mucho esa palabra para decir cualquier cosa, por mensajes, por todo y eso me dice. De todas formas, Óscar. No me castellano eso, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué castellano? ¿Qué castellano? Eso más o menos cuando estuve en Valladolid. Oye, ¿y que el míster te diga que juegas mejor contra los de arriba y mañana te deje en el banco? Bueno, creo que el míster a este partido lo ha montado bien. Ha hecho dos equipos, ya lo dijo al principio, creo que es un premio para todos. Hay gente que no ha jugado en el Bernabéu nunca y ha bastantes penurias que tenemos que pasar este año como para... ¿Cuántas veces has pisado el Bernabéu ya como jugador? Pues esta es la bet número 12 contra el Madrid 6. Esta es la sexta que jugamos contra ellos. Está muy bien eso. Está muy bien. Es verdad que dice Óscar que hay jugadores que nunca han tenido la oportunidad de hacerlo. Tú ya lo has vivido. Hombre, lo que pasa es que la experiencia en el Bernabéu también hace falta. Es decir, alguien como tú en el Bernabéu, en una situación de este tipo, finta porque... Sí, pero a veces también hay que jugar con el plus que te da la ilusión, ¿no? Yo también saldría con una ilusión enorme, pero yo entiendo que gente que no ha jugado en el Bernabéu esa ilusión te da un plus extra que yo estoy seguro que mañana compañeros que no han jugado nunca la van a tener. ¿Qué recuerdos tienes del Bernabéu tú? Muy buenos y muy malos. Me he llevado dos veces siete. ¿Una contagonazo? Una contagonazo. Y luego, pues, la más importante, cuando eliminamos al Madrid. El Madrid, además, no se reservó nada. Los segundos 45 minutos jugó con Ronaldo, Owen, Raúl y Zidane arriba. Íbamos perdiendo 1-0 y al final empatamos. O sea que eso yo creo que fue lo más importante. Mi debut en primera, además, fue contra el Madrid. ¿Tú quieres culé? Soy culé y criado en la cantera del Atleti, así que imagínate lo que hay. No, no, antimadridista. ¿Cómo pilla todo? La verdad que disfruto mucho si pierde el Madrid. Pues mañana entras ahí y juega. Mañana el doble. Es una historia muy bonita, Josep, porque es de la cantera del Atlético de Madrid y, fíjate, lateral izquierdo como Antonio López de su época, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y en un momento dado tú eres titular y poco más o menos, ¿no? Antonio, que es un grandísimo jugador, ahora capitán del Atlético de Madrid. Pero que tiene una lesión, tienes tú una lesión y él, digamos, que pasa por la izquierda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, yo estaba en el filial, en el C y, bueno, ya se le vieron unas condiciones enormes. Y yo siempre aposté porque sería el futuro lateral izquierdo de la selección. Llevo a ser internacional. Creo que Antonio López es un profesional enorme y, además, una cosa muy importante y es que siente el escudo que lleva. Entralor Iñaki, entralor del Murcia, nos ha hablado un poco cómo ha preparado el partido. El partido mañana, Real Madrid-Murcia, es a las 8 de la tarde. Hicimos en el partido de ida, hicimos un remix, pues con el vídeo del Alcorcón, con el vídeo del Real Unión y, sobre todo, con el vídeo también del Toledo. Han sido los últimos equipos que han podido con el Real Madrid. Tenemos jugadores de esos tres equipos en nuestro equipo. Como jugadores, al menos los entrenadores lo vivieron con el Real Unión. Y yo creo que es positivo siempre no, pues, aferrarte a tus posibilidades, aunque sean pocas, ¿no? Y no puedes salir a un campo como el Bernabéu ya derrotado. Yo creo que tienes que intentarlo y, sobre todo, salir con la cabeza muy alta. Villerejo está preguntando, ¿qué decías, Luis? Sí, que qué jugador del Toledo está en vuestro equipo. Sí, Cañadas. Cañadas, claro, de verdad, Cañadas. Fue hace muchos años. Mañana va un reportajito en el AS, de los que eliminasteis armas, de Cañadas y tuyo. ¿Bonito el reportaje, algo bonito? Sí, bonito, en el AS todo es bonito. Y el reportaje de mañana es... No, lo han hecho yo, lo han hecho los compañeros de Murcia. Los compañeros de Murcia y ha quedado muy bien. Bueno, tú estabas ahí y lo has visto, ¿no? A ver si nos tratáis bien. A ver.